Muy bien, gracias a Dios. Un saludo para todos tus compañeros y a los oyentes. Bueno, le hacemos seguimiento a la información y más cuando los oyentes empiezan a preguntar. ¿Qué hay de la auditoría forense? ¿Cómo va la auditoría forense en Deportivo Cali cuando ya cerramos agosto y el viernes es septiembre? ¿Cómo va la auditoría forense, Humberto? Bueno, la auditoría forense se autorizó por asamblea de asociados, creo que casi por unanimidad, donde los asociados aprobaron que se hiciera y fuera pagada por ellos porque en el club no hagan dinero. Lamentablemente, como todo en el club, la gente no ha pagado, no ha puesto el dinero que es para que esto se realice. Más sin embargo, con unos socios se hizo el esfuerzo y la auditoría comenzó. Lamentablemente también no hemos tenido mucha ayuda del club. El club no ha socializado el tema en redes sociales, ha mandado unos dos o tres correos nomás a los socios. Muchos socios prácticamente ni leen esos correos. Y pues han habido inconvenientes para la entrega de información y demás. A ver, pero ¿cómo así que han habido inconvenientes? A ver, vamos por partes, vamos por partes, para que la gente entienda bien. Usted me está diciendo, ya sabemos que la asamblea aprobó la auditoría forense, que en esa asamblea se dijo que iban a aportar los socios una platica, no sé si pusieron cuota o si cada uno daba acorde a su capacidad. ¿A hoy nadie se ha metido la mano al bolsillo o al drill, como se dice? No, pues para hacerse un resumen, se abrió un baqui para eso. Y el primer baqui que había hasta mayo, que pensó que se iba a recaudar, se recaudaron 4.600.000 pesos. Que entre 1.100 y pico de socios que había hábiles en este momento. Y se abrió otro, que hasta hace unos tres semanas iban casi un millón de pesos mamás. Entonces, pues ha sido muy complicado. Como digo yo, el socio del Cali critica, quiere jugadores de primer nivel, insultan el estadio, pelean en las asambleas, donde la hora de tomar decisiones y de mandarse la mano al drill, pues nada. Entonces queda complicado. Por eso es que aquí ya nos convertimos a ese lado, no sé dónde vamos a ir a parar. Ya, antes de tocarle ese tema, la cifra, tengo entendido, está alrededor de los 100 millones de pesos en el tema de la auditoría forense? Sí, poco más, poco más de eso, hay que sumarle a eso el IVA, que es el 19%, más los tiquetes y viáticos, hotel, del equipo de trabajo de la auditoría que viene de Bogotá. Ya, sí, porque me llama la atención que según eso, si está alrededor de los 100 millones de pesos en la auditoría forense, pues no han recogido ni el 10%, es más, ni el 5% con las cifras que usted acaba de dar. No, 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 como le digo, eso pues se puede comenzar porque un grupo de socios aportaron, aportamos, para que esto comenzara, porque no, nunca comenzaba, porque pues pasa, lo que siempre pasa pues en el club. Increíble. Bueno, y entonces que, o sea, a mí lo que me llama la atención, entonces eso se paró, ¿qué va a pasar? Pero se necesita recoger plata porque si no se recoge, pues se va a parar. No se, ¿qué le digo? No se ha parado la auditoría porque se dio una facilidad de pago, y unos socios que sí, pues critican, pero aportan, han hecho posible que esto no se ha parado hasta ahora. No, no, increíble, increíble. Ahora sí le toco el segundo punto que me llamó la atención en su respuesta. ¿Cómo así que en el club, la institución, no han colaborado, no entiendo? Sí, o sea, hay un desorden, la auditoría ha solicitado, digamos, información, documentación, soporte, y pues no los han entregado todavía. ¿Y a quién le han solicitado esto? Pues directamente, la auditoría se hace directamente en el club, en todas las áreas del club. Sí, ¿y qué les han dicho? ¿No les han pasado ningún documento o qué les han dicho? No, pues que hay desorden, no la han entregado, pues no la han entregado hasta ahora, hasta ahora. Bueno, pero yo le digo algo, pues, no, a ver, es que aquí es donde yo no entiendo. Piden a gritos que se sepa la verdad en Deportivo Cali, que qué sucede, que si se la robaron o no se robaron la institución. ¿Aprueban en una asamblea, por votación, por unanimidad, hagan la auditoría forense? A la hora de meterse la mano al bolsillo, todo el mundo desaparece. Y ahora usted me dice que la auditoría forense, que arrancó con lo poquito que lograron recoger, va y pide documento a la institución y se hacen los tangues. No hay documento. Entonces, venga, entonces aquí no hay nada, Humberto. O sea, aclaro, han entregado unos documentos, pero ya han ido profundizando y ya en este momento los documentos no los han entregado, por supuesto desorden, no sé, simplemente no los han entregado. Y pues la verdad es triste porque, pues como tú dices, que la gente critica y dice que robaron, que es una cosa, porque yo no puedo decir algo sin pruebas. Entonces, se está haciendo una auditoría forense, donde la idea es que den, arroben unos, un informe, unos resultados, para que este club pueda seguir tranquilo, sepa qué pasó, y ya la gente, no siga hablando, vamos todos por el mismo lado y tratemos de sacar adelante el club. Porque, pues, es muy complicado con tanta habladería y tanta cosa de parte de socios, hinchas, de otros periodistas, pero todavía no hay nada claro ni probado. Sí, no, no, no hay nada, sencillamente no hay nada por lo que usted está contando. Así de sencillo, no hay nada en este momento. ¿Y cuál es el camino a seguir? Bueno, y yo le digo otra cosa. A esto no hay que hacerle la bulla por parte de la institución, como un número de cuenta, difundir el tema. ¿Por qué tampoco se ha hecho eso? Ellos sí han mandado dos, tres correos a los asociados. Obviamente eso no es suficiente, como te digo. La verdad es que la gente llega a sus correos, si llegan los correos del Cali, unos los abrirán, otros no. Y eso tiene que ser constante, igual que usar las redes de la asociación, que es lo que más alcance tiene, las redes sociales, como Facebook, como Instagram, como Twitter, como TikTok, todo lo que haya, para que la gente sepa, no solamente el hincha, sino el socio. Porque es que, ve, no le va a la gente el socio, sino el hincha. Porque es que el club, no solamente es de los socios, es de toda la hinchada, y la hinchada también tiene derecho y quiere saber. Y sé que puede aportar. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Pero lo preocupante aquí es que está parado el tema, Humberto. Yo pregunto, ¿cuál es la solución? No, pues la solución es que hacer un llamado a los hinchas y a los socios que amen el club, que en realidad deben saber qué ha pasado con el club para tranquilidad de todos, incluso de los dirigentes, de los socios, de los hinchas, y que podamos cerrar ese capítulo y seguir adelante. Y obviamente, si ha pasado algo, pues que lo que pasó se sepa y que caiga el peso de la ley sobre las personas, o lo que ha pasado, y si no pasó nada, pues no pasó nada ya, que ojalá sea así. Bueno. Algo más, Humberto. A mí sí me deja preocupado, porque uno ya me dice que a ver cómo anda la auditoría forense, y no han hecho el aporte, no han entregado documentos. Esto está parado. Esto es como cuando usted empieza una obra y no hay plata y tiene que dejarla ahí parada hasta que no va a tener plata. Muy preocupante. Así es. Así es. No, increíble. Y aprovechemos que lo tenemos al aire. A través suyo, ¿qué llamado se hace para los asociados que no han hecho su aporte? No, es obviamente de público conocimiento que la situación está complicada para todos, pero que necesitamos hacer un aporte. Todos amamos el club, como te digo, todos criticamos, todos queremos que el club esté bien, pero para eso tenemos que los socios aportar mientras llega el famoso inversionista, que hasta que no nos convirtamos en ese apes, ¿qué inversionista va a llegar? Como asociación no puede haber un inversionista. Así de sencillo. Sí, así es. Bueno, Humberto Arias Jr., muchas gracias. Muy amable, muy preocupante. Y me parece que queda aquí el testimonio como una especie de alerta, de alarma, que la auditoría forense está absolutamente frenada y parada. 12 del día. Un abrazo, Humberto. Gracias. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.